Israel, Maduro, Millet y Trump. Gustavo Petro encara cuatro preces diplomáticos. La Cancillería colombiana ha tenido un protagonismo inusitado en la Semana Santa. Cada día trajo un nuevo desafío. Desde la creciente tensión con Venezuela, hasta insultos furibundos del presidente argentino. Por Lucas Reynoso para El País. La Cancillería de Gustavo Petro ha vivido una Semana Santa particularmente difícil. No ha tenido el descanso de los tres días festivos, lunes, jueves y viernes, que redujeron la actividad del resto de Colombia. En cambio, varios frentes diplomáticos se recalentaron y llevaron al Palacio de San Carlos a ser protagonista en una semana sin grandes novedades en otras áreas. El Ministerio de Exteriores israelí y el mandatario argentino Javier Millet insultaron al presidente Petro y la Cancillería reaccionó. La congresista estadounidense María Elvira Salazar, ferviente y simpatizante de Donald Trump, apoyó a Millet y Colombia marcó un precedente de que tampoco tolerará insultos desde Norteamérica. Y como si fuera poco, las relaciones con Venezuela llegaron a su punto de mayor tensión en meses. Las estrategias de la diplomacia colombiana variaron en cada caso. Con Argentina y Venezuela, Exteriores tomó la iniciativa y Petro reaccionó después en redes sociales. Con Israel, el presidente tuvo un protagonismo inicial al salir en defensa del cese al fuego en Gaza que estableció la ONU. Luego vino la respuesta del gobierno de Benjamin Netanyahu y el comunicado oficial de la Cancillería colombiana. La situación más extrema se presentó en el caso de Argentina con medidas que fueron más allá de expresiones de repudio o preocupación. El Ejecutivo ordenó la expulsión de los diplomáticos del país sureño y consiguió el apoyo de amplios sectores de la clase política colombiana, algo poco frecuente en los últimos meses. Israel. El nuevo capítulo del largo enfrentamiento entre el gobierno de Petro y el de Benjamin Netanyahu comenzó lunes en la mañana, minutos después de que el consejero de seguridad de las Naciones Unidas ordenara un cese al fuego en Gaza durante el mes de Ramadán. El mandatario colombiano celebró en su cuenta de X que por fin se tomara la decisión y llamó a las naciones del mundo a romper relaciones diplomáticas con Israel si el gobierno Netanyahu no cumple con la resolución. Reiteró su postura al día siguiente y el ministro israelí de exteriores le respondió en la misma red social. El apoyo del presidente Colombia a los terroristas de Hamas es una deshonra para el pueblo colombiano, remarcó. Israel va a continuar protegiendo a sus ciudadanos y no acceder ante las amenazas, agregó. El gobierno de Petro no se echó para atrás. Colombia no apoya genocidios. Punto. Replicó el mandatario que suele compartir en X sus opiniones sobre el conflicto en Gaza. La cancillería en tanto se pronunció en la tarde del martes a través de un comunicado que no menciona la posibilidad de romper relaciones diplomáticas, pero sí condena las declaraciones del canciller israelí y reitera el apoyo a la resolución del Consejo de Seguridad. La posición de Colombia no puede ser tergiversada como apoyo al terrorismo, sino todo lo contrario. Un llamado a seguir los mandatos de la Carta de las Naciones Unidas subrayó el Palacio de Nariño. En noviembre, el presidente Petro ya había llamado a consultas a su embajadora en Israel y amenazado con suspender las relaciones diplomáticas. Pero el conflicto no escaló hasta dinamitar los vínculos. Petro se limitó a acciones como anunciar la apertura de una embajada ante Palestina. Pedir que la ONU admita al Estado Árabe como miembro pleno y apoyar la denuncia de Sudáfrica contra Israel en el Tribunal Internacional de Justicia. Para Mauricio Jaramillo Hasil, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario, el mandatario no ha retirado a su embajadora en Tel Aviv porque todavía tiene margen de maniobra. No quiere entregar todo tan rápido. Siente que puede hacer más presión disuadiendo y amenazando, dicen. La nueva promesa ante el cese del juego, sin embargo, hace que un rompimiento sea más probable. Venezuela Colombia se pronunció el martes sobre la exclusión de Corina Lloris como candidata opositora en las elecciones presidenciales en Venezuela. La Cancillería fue más contundente que en sus comunicados anteriores sobre la crisis en el país vecino. Expresó su preocupación por la dificultad para escribir candidaturas opositoras y alertó de que esto podría afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional en los comicios. El canciller venezolano Iván Gil no ocultó su disgusto y escaló la tensión en cuestión de minutos. Empujada por la necesidad de complacer los designios del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Cancillería colombiana da un paso a un falso y comete un acto de grosera injerencia en asuntos que solo le competen a los venezolanos, declaró. El enfrentamiento llegó hasta los presidentes. Nicolás Maduro criticó duramente un acto a una izquierda cobarde que no condenó un presunto atentado contra él que orquestaron dos individuos del movimiento terrorista 20 Venezuela, la agrupación de María Corina Machado. Callan los gobiernos de derecha y calla la izquierda cobarde. No son capaces de condenar los golpes, dijo. Esos calificativos hasta entonces dirigidos al gobierno de Gabriel Boric en Chile, más crítico con Maduro desde hace años fueron recibidos en Bogotá como una indirecta Petro. Horas después en X el colombiano respondió. No hay izquierda cobarde. Hay la probabilidad de, a través de profundizar la democracia, cambiar el mundo. El caso de Venezuela exige un equilibrio casi imposible para el gobierno de Petro, según explica Jaramillo. Por un lado, Maduro es un actor clave en las negociaciones de paz del Estado colombiano con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional , en las cuales el país vecino es garante. No creo que Petro haga un comunicado más duro porque Venezuela lo necesitamos. No quiere arriesgar el proceso con el ELN y su liderazgo regional como posible mediador entre la oposición y Maduro, señala el experto. Sin embargo, las manuebras del presidente venezolano contra sus adversarios y las críticas en Colombia a la postura mesurada de Petro limitan el margen de maniobra. Argentina El siguiente desafío llegó a última hora el martes cuando el canal estadounidense CNN difundió fragmentos de una entrevista con el presidente argentino que se emitirá este domingo. Desde su despacho en la Casa Rosada, Javier Milei no tuvo tapujos en expresar su expresión por su homólogo colombiano. La carnicería que es Venezuela es algo verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba. Después hay otros que van en camino, como el caso de Colombia con el señor Petro que bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, comunista, declaró. No era la primera vez que mi ley se expresaba así, ya lo había hecho en enero y durante la campaña presidencial del año pasado. Pero, la reiteración de sus agravios fue la gota que colmó el vaso. La primera respuesta fue a través de la Cancillería colombiana. A última hora de la tarde del miércoles salió un comunicado del Palacio de Nariño que condenó las declaraciones y anunció la expulsión de diplomáticos del país sureño. Las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro quien fue elegido de manera democrática, se lee en el texto. Al día siguiente el jueves el mandatario colombiano respondió en X a un mensaje de apoyo que recibió el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Creo que mi ley busca destruir o al menos aplazar el proyecto de la integración latinoamericana. Nosotros, a pesar de los insultos, debemos preservar el proyecto de la unidad, en la diversidad de América Latina y el Caribe, subrayó. Los insultos de mi ley tocaron una fibra sensible en Colombia, un país que aún recuerda cómo la estigmatización de la izquierda llevó al exterminio de más de 6.000 militares de la Unión Patriótica en los 80 y los 90. Aunque el presidente perteneció a la guerrilla del M-19 hace más de 30 años que dejó las armas y apostó por la política representativa. Por eso, dirigentes de varios sectores salieron a respaldar a Petro y apoyaron la expulsión de los diplomáticos argentinos. Mi ley, por su parte, no se ha pronunciado y ha delegado el control de años en su canciller, Diana Mondino, que enfatizó en una entrevista televisiva que la expulsión no implica una ruptura de las relaciones diplomáticas. Estados Unidos El último incidente fue el jueves en Estados Unidos. La política republicana María Elvira Salazar, miembro de la Cámara de Representantes por Florida, expresó su apoyo a las declaraciones de Javier Ville. Completamente de acuerdo, dijo en un mensaje en X que recordaba cuando ella misma calificó a Petro como un ladrón terrorista y marxista en la campaña presidencial colombiana de 2022. Aunque se trataba de una funcionaria de un rango menor, a los otros casos, la embajada de Colombia en Estados Unidos decidió no dejar pasar el comentario. En un comunicado llamó a la legisladora a retornar a nivel de debate constructivo que corresponde a dos países que son aliados de larga data. El presidente Gustavo Petro fue elegido democráticamente por los colombianos y tanto su dignidad como la de su cargo deben ser respetadas. Apuntó la misión diplomática El caso de Salazar parece menos complejo que los demás pero refleja las dificultades que puede enfrentar la Cancillería si Donald Trump regresa al poder en las elecciones de este año. La congresista, hija de exiliados cubanos, es una de las políticas latinas que apoya al expresidente. Una relación tensa con Estados Unidos implicaría dificultades mayores que las que presenta Argentina, al menos en términos económicos. El país norteamericano es el principal socio comercial de Colombia con alrededor del 25% de las exportaciones. Sin embargo, Jaramillo explica que no necesariamente habrá un escenario semejante al de mi ley. Puede que Petro cuente con el apoyo de un congreso con sectores demócratas que lo ven bien, y puede incluso que tenga una química sorpresiva con Trump como por el caso de López Obrador en México.